De todas familias, soy Putupeo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pórtale, Kicho! ¡Pórtale, Kicho! ¿Vas iniciando en Genshin Impact y te salen esos artefactos y no sabes cómo se utilizan? ¿Y pensabas que solamente son para que se vean bonito tu personaje? Pues no te preocupes, porque aquí en Super Apps te vamos a enseñar para qué sirven los artefactos, cómo funcionan y te daremos algunos tips para saber a qué personaje le va bien cada artefacto. ¡Hey, muy buenas, Super Appers! ¡Bienvenidos a Super Apps! El día de hoy traeremos un video súper bueno, ya que te vamos a dar toda la información referente a los artefactos. Te vamos a decir para qué sirve cada uno y a qué personaje le va cada artefacto. Así que no te muevas de dónde estás, para que no te pierdas nada de esa información. Recuerda que esta información es para todos los principiantes y algunos que aún no entienden qué es esto de los artefactos. ¡Ey guas todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 en un nuevo directo de... Artefactos Los artefactos son el equipamiento que los personajes pueden usar para incrementar sus estadísticas y activar bonificaciones especiales cuando se usan sets completos o artefactos de un mismo conjunto. Cada personaje puede equipar 5 artefactos, uno de cada tipo. Tiene 5 ranuras, una para cada artefacto. Los artefactos que puedes colocar en cada ranura son... Flor de la Vida, la cual tiene estadística Vida. Pluma de la Muerte, la cual su estadística te da ataque. Arenas de León Reloj Te puede dar estadística Vida, Defensa, Ataque, Maestría Elemental y Recarga de Energía. Calis de Onutem Te puede dar estadística Vida, Defensa, Ataque, Maestría Elemental, Bono de Daño Elemental, Bono de Daño Físico. Y por último tenemos Tiara de Lagos Corona. Este artefacto te puede dar como estadísticas, Vida, Defensa, Ataque, Maestría Elemental, Probabilidad de Crítico, Daño Crítico y Bono de Curación. Como ves son muchas estadísticas en todos los artefactos, pero poco a poco irás entendiendo esto y será mucho más fácil entenderlo. También debes tener en cuenta que cuando equipas dos o cuatro artefactos del mismo conjunto obtendrás una bonificación especial dependiendo del conjunto, ya que solo es posible equipar cinco artefactos en un solo personaje. Cada uno puede tener solo el efecto de dos piezas y cuatro piezas de un conjunto o dos efectos de dos conjuntos diferentes. Sé que ahorita te estás rompiendo la cabeza en entender todo esto de los artefactos, pero te vamos a enseñar con ejemplos de los mismos artefactos y enseguida te vamos a explicar algunos sets de artefactos para que vean qué se funcione a cada set y a qué personaje le van estos conjuntos y las bonificaciones que da cada uno. Set Aventurero Vamos a empezar con un set que te vas a encontrar por todos lados en el juego y estamos hablando del set Aventurero. Te vamos a mostrar las imágenes del set completos para que los vayas reconociendo de los demás. Set Aventurero con dos piezas. Tienes como bonificación vida máxima más mil. Set Aventurero con cuatro piezas. Tienes como bonificación de al abrir un cofre te regenera un 30% de vida durante cinco segundos. Este set viene perfecto cuando vas iniciando tu aventura y se lo puedes colocar a cualquiera de tus personajes principales como al viajero, ámber, caella o noel. No te recomendamos que subas de nivel a esos artefactos ya que más adelante no los vas a volver a ocupar. ¿Qué? ¿Cómo que no? Set del Afortunado El siguiente set del cual vamos a hablar es el set del Afortunado. Este set al igual que el set Aventurero lo encontrarás muy a menudo en tu aventura por Henshin Impact así a montones. Así que aquí tienes las bonificaciones de este set. El set Afortunado con dos piezas tiene una bonificación de defensa de más mil. Y el set Afortunado con cuatro piezas tiene una bonificación de cuando recoges moras, restauras 300 de vida. Este set viene perfecto cuando vas iniciando tu aventura y se lo puedes colocar a cualquiera de tus personajes principales. Como al viajero, ámber, caella, noel, etc. En fin, este es un set para tener mucha defensa, sobre todo a noel, a niveles bajos, pues puede venir bastante bien. Ya que noel, mientras más defensa, más escudo, más daño, ya sabes. No te recomendamos que subas de nivel este artefacto ya que más adelante no lo vas a volver a ocupar. O sea, es un artefacto que solo al inicio y ya. Set médica itinerante El set médica itinerante es el siguiente set del cual vamos a hablar. Este set también es de los más comunes en encontrar en el mapa. Enseguida te vamos a mostrar las bonificaciones del conjunto de este set. Ojito aquí, porque ya tiene bonificaciones para pensar en qué personaje le viene bien a este set. Set médica itinerante con dos piezas. Te da de bonificación más 20% en curación de personaje. Set médica itinerante con cuatro piezas. Al lanzar una habilidad definitiva, restaura 20% de vida. Como ven, este set ya tiene una bonificación particular, la cual es curar. Entonces, tenemos que ver en nuestro equipo cuál es el personaje que cura. Por ejemplo, el personaje que le viene muy bien a este set es Noel. Ya que este personaje es nuestro primer healer. Cuando tengas a Bárbara, este set le viene bastante bien, ya que cuando realices su habilidad definitiva, te restaurará 20% más de vida. ¿Cuáles son los mejores sets de artefactos para principiantes? Como ven, Super Uppers, necesitamos hablar un poco más e investigar más de los sets para saber qué set le viene bien a cada personaje. Nos hace falta hablar de muchos más sets de artefactos y sus comunicaciones. Si ustedes tienen algún set en especial que quieran que expliquemos, no duden en colocarlo en los comentarios, ya que queremos ayudar a todos los principiantes y a algunos que aún no entienden sobre este mundo de los artefactos. Y claro, echarles la mano para armar sus equipos y bullear a sus personajes. Sin más que decir, les agradecemos en ver este video. Y si conoces a alguien que va empezando con este juego, no dudes en compartirle este video, ya que le ayudará un montón. Nos vemos para la próxima Super Uppers. Bye, bye. Putu peo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!